Aunque tiene 21 años, está llena de anécdotas y su manera de contarlas la ha hecho famosa. La mantense Gina López es extrovertida y con su particular estilo de hablar, ha conseguido gran repercusión en las redes sociales de Ecuador, en especial en TikTok. Allí sus experiencias juveniles se han vuelto virales y la han convertido en la más popular de la plataforma en el país. No solo es muy ocurrida, también es muy buena estudiante y mantiene altas calificaciones. Ella aseguró que es como una Hannah Montana, con una doble vida, la de internet y la de su casa. Y no es porque cambia algo de su temperamento, pero la gente puede creer que en ella todo es diversión. Gina dijo lo siguiente, todo comenzó sin planearlo, siempre ha sido de esas personas que tiene cierta chispa para contar las cosas, y nunca había hecho eso de hablarle a una cámara. Me gustaba jugar con eso, pero con TikTok lo probé, y como es más fácil llegar a más personas, ha funcionado. Gina admite que tiene aún cierto recelo de las redes sociales y mostrarse tal cual. Ha aprendido a manejar las opiniones de sus más de 793.000 seguidores, número hasta el cierre de esta edición. La hora influencer usa esta plataforma digital en formato de blogs, un uso distinto al de los típicos bailes, ahí radica su diferencia. Estas jocosas situaciones involucran asuntos tan cotidianos como una fiesta, amigos o relaciones pasadas, todo con su hilarante visión de la vida y jerga costeña. Ella la definió como orgullosa pata salada. Aunque se acerca recién a tener 6 meses en redes sociales, su crecimiento y popularidad no paran. En Facebook, en donde ha aprovechado para hacer click más largos, tiene más de 700.000 fans. Gina se considera TikToker, aunque su formato sea distinto a los típicos challenges. Ella admite que aunque en TikToker la belleza y los atributos físicos pueden funcionar, a ella le ocurrió diferente. La verdad es que a mí me funcionaron otras cosas, esas historias que le pasan a todo el mundo con un humor muy costeño, dijo Gina. Un dato curioso es que cada vez comienza a ser más reconocida en su natal manta. Y su mamá, quien es profesora de educación primaria, recibe siempre pedidos de sus alumnos para que le envíen saludos. Ante esto, Gina confesó lo siguiente. No lo hacemos porque separamos muy bien las cosas y a ella no le gusta ser reconocida por eso. Pero que ella esté a cargo de menores me hizo reflexionar de usar menos palabras fuertes e insultos. Aunque el humor ecuatoriano va siempre con una mala palabra. Ahí le meto lo mío. De seguro te has reído o te has identificado con alguno de sus videos. Esperamos seguir disfrutando de muchas más de las ocurrencias de Gina López. Si te gustó el video déjanos tu like. No olvides suscribirte al canal Enterados TV para no perderte nuestros próximos videos.